El Evangelio dice que los lienzos son doblados, es curioso, y el surario que cubrió la cabeza de Jesús, doblado también, bien curioso, ¿verdad? Entonces, yo estaba pensando acerca de este detalle de la resurrección, los lienzos dejados en el sepulcro, y creo que hace sentido en el contexto de la resurrección de Lázaro. Ustedes saben la historia de Lázaro. Él estaba en el sepulcro, Jesús viene para visitar a Marta y María, sus hermanas, y entonces Jesús dice a ellas y también a todo el muchedumbre, que Lázaro es para la gloria de Dios, él va a hacer un milagro para glorificar a su padre. ¿Y qué dice el Señor? Lázaro, sal fuera. Y entonces, él sale fuera. Pero es curioso, ¿él tiene lienzos todavía o no? Todavía tiene lienzos, ¿verdad? El Evangelio dice que él salió del sepulcro con manos vendadas y pies vendados. Es bien difícil al caminar, ¿verdad? Como un tribuno, tratando de caminar, y la cabeza cubierta. Lázaro sale del sepulcro con todos los lienzos en su cuerpo y también su cabeza cubierta. Entonces, Jesús necesita decir, desátalo para que él camine. ¿Qué significa? Significa que Lázaro todavía es vendado, vendado por algo importante. Lázaro va a morir otra vez. Jesús resucita a Lázaro, pero nosotros sabemos que un día Lázaro va a morir otra vez. ¿Es posible que él no tiene miedo de la muerte ahorita? O él puede decir que todo está bien, yo puedo vivir más porque yo sé que mi segunda muerte va a estar bien. Y en verdad, yo necesito decir que mi abuela tuvo una experiencia de morir. Entonces, los médicos la resucitaron y ella vivió de nuevo. Pero después de esa experiencia, ella me dijo que ella nunca, nunca tuvo más miedo de la muerte porque era un momento de paz para ella. interesante. Pero Lázaro todavía tiene este lienzo espiritual que él va a vivir otra vez aquí en este mundo. Él es vendado a la tierra, no al cielo. Y el lunes, él tiene que buscar su trabajo de nuevo. ¿Quién sabe? Él necesita pagar sus impuestos todavía. Él puede ver sus amados, sus amigos, etc. Y él puede vivir con mucha gratitud, pero al mismo momento es vendado por los diensos de esta vida terrenal. Jesús, la resurrección de Jesús es bien diferente. Él deja todo en el sepulcro. Él va a vivir, no va a morir otra vez. Él vive con la eternidad. Él va a vivir para siempre. Su cuerpo con los diensos. Entonces, él no vive según las cadenas y los diensos de esta vida. Él ha quebrado estas cosas. Y él va a vivir para siempre. Va a ser el rey del universo. Luego, él va a aparecer a 500 personas, 500 discípulos. No hay límites. 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 No hay límites de esta vida. Hay solamente la libertad de una persona resucitada completamente. No como Lázaro. No como Jesús, que puede quebrar cada obstáculo. Y él va a vivir para siempre. Nada puede vencer al Señor ahorita en esta condición. Porque Él ha dejado sus lienzos en el sepulcro. Y Él vive para siempre. Es posible que este día venimos con unos lienzos invisibles. Es posible que tenemos el lienzos de resentimientos, impaciencia, pecados de hace largo tiempo. Es posible que tenemos los lienzos de preocupaciones acerca de nuestra vida, acerca de nuestra inmigración, cualquier cosa, podemos dejar estos lienzos. Porque Jesús vive. Él ha dejado los lienzos en el sepulcro. Y también para nosotros podemos dejar estos lienzos atrás también. Pues nosotros somos redimidos. Somos perdonados por nuestro Dios. Y hay mucha posibilidad para el futuro. Porque Jesús vive y nosotros vivimos en Él. Ese día nosotros queríamos que el Señor nos dé la confianza, la humildad, el poder, un espíritu fuerte. Para dejar los lienzos del pasado en el pasado. Y pasar a la luz de la pascua con nueva libertad y nueva alegría.